Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de la base de L'Oreal recién ha salido aquí en Japón y bueno, vamos a empezar Y bueno, ya como pueden ver estoy sin maquillaje y pues en esta ocasión voy a hacer el test de hoy que vamos a ver cuánta grasita me va a salir en un día y cuánto va a soportar esta base porque según aquí dice 24 horas, que te va a durar 24 horas aunque no creo tener las 24 horas en sí, pero quisiera ver cuánto me puede durar esta base así que en esta ocasión va a ser el test por un día en sí y yo les voy a estar mostrando cómo va avanzando esta base qué función me puede hacer en mi cutis si es que soporta mi grasa que sale ya que ahorita acá en Japón está haciendo calorcito y ya como que viene esta temporada de la grasita así que vamos a ver cuánto me dura esta base y bueno, les cuento que ahorita mi cutis está súper súper mal porque, bueno, muy aparte que me sale grasitas ahorita, ahorita tengo mucho a neck como pueden ver acá tengo uno grandotote y acá también y muchos, de verdad, muchos, muchos últimamente creo que es por el calor también y también es por la salud también que ha habido días que no he estado bien bueno, del estómago en sí y bueno, también esa semanita que viene al mes también es por eso también que me sale a neck quiero que lo tomen esto positivo porque hay personas que tienen muchos a neck y quieren cubrir eso y pues también como yo que hay momentos donde nos sale muchos a neck no siempre hay variedad de personas que quieren ver cómo es esta base me imagino yo y yo también así que de esa manera quiero que vean que a pesar que yo tenga el neck que tengo ahorita quiero que vean cuánto cubre esta base si es una base que te va a funcionar a ti o no así que quiero que vean de esa manera y bueno, esta base como pueden ver es muy líquida no es pesada y pues lo bueno de esto es que con poco producto puedes usarla no vas a necesitar de echarte tanto producto y bueno en esta ocasión voy a usar un primer que se puede comprar acá en Japón esto lo puede encontrar algo similar puede ser la de City Color también es igual y bueno, yo en esta ocasión voy a usar este de aquí que es de Cezano que es un primer para eliminar los poros para disminuir los poros y también tiene concealer y también es como para controlar la grasita así que yo sí suelo usar este de aquí y me gusta mucho así que en esta ocasión voy a usar este primer es así como he terminado de aplicar la base en sí y pues la verdad que pues sí cubre pero no al total no al total y bueno, este anex es demasiado grande así que es difícil pero los otros anex como que sí lo ha disminuido no se ve tan pronunciado como era antes como estuvo y pues sí, sí me ha gustado el acabado de estas bases no es totalmente mate y no es de efecto mate así que pues como pueden ver no es que tenga ese brillo de base tiene un ligero brillito como pueden ver ahorita estoy sin polvo y se puede ver como un ligero brillito y hay personas que le gustan así no que no sea tan mate mate así que pues yo me voy a aplicar un polvito para poder cerrar en sí esta base porque si no me va a salir la grasita y pues no va a durar esta base así que me voy a echar mi polvito y después de 3 horas regreso aquí y bueno este es el horario de ahorita y por el momento no veo que se haya movido la base así que después de unas 3 horas nos vemos otra vez por aquí y bueno esta es la hora y había salido y para manejar yo uso mis lentes así que lamentablemente cuando uso los lentes siempre se me marca aquí y bueno ahorita son las 5 y algo creo y pues como pueden ver las pestañas ya se me están saliendo y la base en sí como pueden ver sí ya está brillosa en esta área está brillosa pero a pesar que está brillosa en sí la base no se ha salido en total aún está ahí solo que ha salido la grasita así que ahorita me voy a retocar un poquito para ver cómo me va y bueno chicas y chicas ya voy a terminar este test a esta hora pues es esta hora y la verdad que yo quería probar para las 12 horas aunque sean las 12 horas pero ya vi que va a ser igual así que voy a terminar en este horario que más o menos ha pasado como unas 9 horas más o menos creo que sí así que bueno como pueden ver en esta área tengo mucha grasa como pueden ver ignoren esto de aquí porque este es el highlight pero como pueden ver parece que tuviera highlight aquí y pues no duró 24 horas no creo que dure 24 horas al menos en mi cutis no va a durar 24 horas y pues las áreas que yo tengo secas no se ha salido tanto pero sí en esta área ya se siente que se está saliendo la base así que pues no sé si es por la por el primer que a lo mejor es demasiado suave para esta esta base a lo mejor podría usar otro primer que seque más que agarre más la base puede ser que con eso funcione un poquito mejor en mi cutis para las personas que tienen cutis secas a lo mejor le pueda ayudar un poquito más y pues este es el resultado en sí les puedo decir que pues para no sé para 24 horas obviamente que no lo usaría no para más de 12 horas tampoco creo que esta base sería como para unas 6 horas 5 más o menos no tan largo así que sería como una base para diario para diario no una base como para salir o estar afuera con el sol con el calor no porque no al menos en mi cutis no me va a ayudar y bueno a lo mejor para otro cutis otro tipo de cutis le puede ser útil esta base no lo menos desprecio porque sí me ha gustado la base sí pero este es el resultado y esta es la realidad así que bueno chicos chicas muchas gracias por verme ojalá que otro día te pueda ver por aquí si aún no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas y que me dejes esos likes porque me motiva mucho así que bueno nos vemos nos vemos